Las declaraciones juradas, informativas y determinativas no tendrán multa por contravención durante el mes de junio, así lo afirmó la nueva titular de la SED Liz del Padre. Agregó que las declaraciones presentadas en los últimos días dan muestras de que el sistema Marangatú sí funciona correctamente, pero que todavía se encuentra dentro del periodo de adaptación, lo que generó algunos inconvenientes. Siendo este un periodo justamente de estabilización del sistema, un periodo de adaptación y de implementación propiamente dicha, así como se había anticipado incluso el día del lanzamiento del Marangatú, pueden presentarse y se siguen presentando algunas limitaciones que no va a ser posible detectar realmente si la gente no usa el sistema. Sin embargo, considerando esas circunstancias y para tranquilidad de los contribuyentes, en el día de hoy seguramente estaremos publicando ya también la resolución, mediante la cual se deja sin aplicar la sanción por contravención de presentación de declaraciones juradas de impuestos y también las determinativas cuyos vencimientos son en estos días. Hoy tenemos justamente la presentación de declaraciones juradas informativas, mañana tenemos otro vencimiento de pago de impuestos realmente y así sucesivamente. Entre tanto, le queríamos dar la tranquilidad a la gente de que durante este mes de junio, que digamos va a ser el periodo más fuerte realmente en lo que a implementación se refiere, no se estarían aplicando esas sanciones. El calendario de pagos y obligaciones no sufrirá alteraciones de acuerdo a la terminación del RUG y conforme se había establecido en la resolución de vencimientos. Pero las fechas se mantienen inalterables. ¿Por qué hago hincapié en que las fechas de vencimientos se mantienen inalterables? No vamos a poder avanzar con el mejoramiento del servicio, que de hecho está reaccionando bien el sistema, lo denota la cantidad de declaraciones juradas que hemos recibido desde el primer día, son casi 165.000 declaraciones que recibimos desde el día del lanzamiento de Marangatúbara. Se han procesado ya más de 211.000 documentos diferentes como CCT, constancia de no ser contribuyente, autorización de timbrados, lo que da cuenta realmente de que el sistema funciona y funciona muy bien con algunos desfasajes que se pueden presentar durante el día. Remarcó que todos los reclamos que surgieron como consecuencia de la inestabilidad en el servidor que soporta el sistema Marangatú serán atendidos y que el mismo ya ha sido restablecido por el personal técnico. Las situaciones particulares son atendidas en la medida de lo que se puede rápidamente. Repito que cada queja, cada reclamo, cada sugerencia de mejora para nosotros es fundamental. Así que le pedimos a los contadores, a los contribuyentes que usen el sistema, que no se preocupen que, como decimos, las obligaciones tributarias, en este caso de presentación de declaraciones juradas, no van a generarle multas por contravención y si se presentan algunas dificultades, obviamente, que imposibiliten absolutamente al contribuyente cumplir con sus obligaciones, nosotros las vamos a analizar y vamos a estar tomando las medidas administrativas que sean necesarias para evitarle inconvenientes. Finalmente reiteró que es necesario que los contribuyentes utilicen el sistema y que denuncien las irregularidades a fin de contribuir con el proceso de adaptación y de normalización del sistema.